Música ¿Qué tal? Módulo 4 Vamos a dedicar a este nuevo bloque, a este nuevo video tutorial A trabajar con los formularios y validación Para comenzar, mencionar que en Symfony el manejo de formulario se trabaja tanto en una clase Que maneja y se encarga de generar el formulario Por lo tanto vamos a tener elementos o campos del formulario Y cada campo, cada elemento va a estar representado por un objeto, por una clase Por ejemplo, del tipo texto, del tipo password Si queremos trabajar también con listas desplegables, con radio button Cada uno de esos tipos de elementos de formulario va a tener una equivalencia en una clase Entonces, por un lado se genera el formulario en forma orientada a objetos, con clases y objetos Y por otra parte, tenemos la vista y se van a trabajar a través de etiquetas del formulario Muy similares a la etiqueta nativa HTML Pero acá se trabaja con etiquetas propias de formulario con Twi Por lo tanto vamos a tener una etiqueta para abrir el formulario Otra para los labels, para los elementos input Y por supuesto también para los mensajes de error y para cerrar el formulario Todo lo que es validación y reglas se va a trabajar con anotaciones Anotaciones en las clases Bien, otro punto importante es que el formulario está mapeado a una clase Que va a representar cada campo del formulario Una clase que es diferente a la clase de generación del formulario Sino esta es la clase que representa los datos Podría ser una clase con atributos y métodos getter y setter Y cada atributo va a corresponder un campo en el formulario Por ejemplo, si vamos a tener un formulario de contacto con el nombre, apellido y mail Vamos a tener una clase contacto con atributos nombre, apellido y mail Título también por supuesto y el mensaje Vamos a los ejemplos Bien, vamos a comenzar como siempre Importando el proyecto en NetPins Entonces en Project Con botón derecho, abrir proyecto Y nos vamos al Symphony Project M4 Del módulo 4 Abrir proyecto Y acá lo tenemos Vamos a ir al controlador Primero Vamos a comenzar con Default Controller Bien Más que nada para explicar que hay dos formas para crear un formulario Una forma es utilizando en el controlador En alguna acción El método CreateFormBuilder O crear Un constructor del formulario Este builder Internamente Nos va a generar una instancia del formulario Con los campos Que vayamos agregando Esta forma de crear es bastante simple Se puede crear el formulario Dentro de la misma clase controladora Sin tener que crear una clase de formulario por separada Ahora tiene sus ventajas y sus contras Su ventaja es que es mucho más rápido de implementar Su contra es que este formulario no se puede reutilizar en otros controladores Entonces una buena idea es que si vamos a tener un formulario que lo vamos a reutilizar En varias secciones o controladores de nuestro proyecto Entonces es recomendable crear una clase formulario separada Ahora si vamos a crear un formulario único En un solo controlador Se puede crear de esta forma Con CreateFormBuilder Y vamos agregando los campos de forma individual Con el método Add Bien, lo segundo importante es que no es obligatorio Ya que esta instancia es opcional Pero por lo general un formulario en Symfony Está mapeado a una clase A una clase con atributos y métodos getter y setter Por ejemplo, por cada campo del formulario UserNamePassword Vamos a tener una clase En este caso Se podría llamar login O user, usuario Como queramos llamar Que va a tener Que va a tener Atributos Por ejemplo Por ejemplo, acá en Model Tenemos la clase Login Que va a tener Los atributos Un atributo por cada campo Al menos Y con su respectivo método getter y setter Es decir, una clase simple De PHP Que representa los datos del formulario Al estar mapeada significa Que Los valores de este objeto Se van a mostrar en el formulario Es decir, los valores del username y password Y a su vez cuando se envía el formulario Este objeto Va a quedar Y va a quedar Poblado Con los datos del formulario Por lo tanto No es necesario Obtener cada valor De cada campo Del formulario Que se envía A través Del Del request A través De los parámetros Post O get Del request Si no Simplemente Quedan mapeados En forma automática Symphony Va a poblar Los datos Del formulario enviado En este objeto Y también Es importante Que cada campo Tiene un tipo Del input Un tipo De elemento Del formulario Por ejemplo El text type Corresponde a un input A un elemento De formulario HTML Input Del tipo text Y acá Está representado En una clase Entonces Cada tipo También De cada elemento Corresponde A una clase Y estas se importan Con use Como siempre Ya que son clases Y lo mismo Para el botón El submit También es un Tipo Diferente Acá a través De un arreglo Como tercer argumento Se le pueden Agregar Las opciones Por ejemplo El label Opciones Y también Por ejemplo Atributos Estilos CSS Para decorar En fin Y la vista Acá Asignamos la vista Que viene por defecto En default La vista Index Entonces Ahí Agregamos El formulario Entonces nos vamos A default Index Que es la vista Que viene En la página De inicio Y acá Agregamos El formulario Si se fijan Comienzan Con etiquetas Con la etiqueta Form Start Propia De Symfony Twig Acá pasamos El objeto Formulario Importante Pasar El objeto Form Acá le damos El nombre Y a través De la generación Del formulario Una vez Que agregamos Los campos Después Con getForm Se crea El objeto Formulario Y luego Con el método CreateView Creamos La vista Para el formulario Y la pasamos A la vista Acá entonces Se utiliza Esa vista Del formulario Y acá Podemos dar Atributos Como segundo Parámetros Acá por ejemplo Es un arreglo Y este arreglo Contiene Un elemento Atributo Que a su vez También es Un arreglo Con Con atributos Propios HTML Por ejemplo El class Para decorar Con Bootstrap Y generar Un formulario Horizontal El Roll Form Luego tenemos El El label Acá Por cada Por cada Campo Vamos a tener Un label Y un Widget El widget Corresponde Al elemento Propio Del Formulario Al input Acá Invocamos El form Punto Username Que sería El atributo Que generamos Con este nombre En la generación Del formulario Y también El password Más abajo Tenemos El password Entonces Un label Un label Y un Input Por cada Elemento Y por supuesto También Para manejar Los errores El label Se genera De forma Automática Con el Nombre Del campo Acá El label En este caso Se va a llamar Igual Que Username Que es el nombre Del campo Igual que Password Simplemente En la salida Va A colocar La primera letra En mayúscula Si queremos Cambiar Este valor Por defecto Se puede Pasar Como segundo Argumento En el Form Level O en la etiqueta Acá se pasa Como segundo Argumento Y también Asignamos En los Label Atributos Los estilos Con bootstrap Bien Password Lo mismo Y al final Tenemos El botón Simplemente Un widget Con el botón Y finalmente Importante Cerrar Con form End El formulario Entonces Si ejecutamos El proyecto Acá tenemos El formulario Username Password Y el botón Y acá Con sus Elementos Por ejemplo Si en el controlador Acá El login Le asignamos Un valor Set Username Un valor Por defecto Y guardamos Luego Actualizamos El formulario El formulario Acá Muestra El valor Se fijan Que Que la clase Está mapeada Al formulario Completamente Mapeada Entonces Un caso típico Es cuando queremos Editar Un registro En la base de datos Por ejemplo Un catálogo Producto Y tenemos la clase Producto Hace una consulta Obtenemos el objeto Y Ese objeto Sería Nuestra clase Que está mapeada Al formulario Por lo tanto De forma automática Todos los datos De la consulta Se van a mostrar En el formulario De forma automática Bien Veamos el segundo ejemplo Que sería El formulario De contacto Bien En el Formulario De contacto Acá tenemos El controlador Contacto Controller Y Si revisamos El método Para generar El formulario Es diferente Es Create Form A diferencia Del Del anterior Que es Create Form Builder Y acá Se tiene que Implementar Cada uno De los Elementos Cada uno De los Campos En el mismo Controlador Sin tener Una clase Aparte Además Hay que llamar Al método Get Form Entonces Esa es la diferencia Con Create Form Builder Se implementa El formulario En el mismo Controlador Y además Invocamos El método Get Form Para crear El formulario Bien Pero acá Estamos usando Una clase Separada Que se llama Contacto Type Que sería Nuestra clase De formulario Contacto Y acá Simplemente Se utiliza El create Form Si se fijan Acá En ninguna parte Se invoca El método Get Form Ya que Automáticamente Lo crea Y lo obtiene Y lo retorna A través De la clase Contacto Type Entonces Esta clase Se puede Reutilizar En cualquier otro Controlador Similar También Está mapeada A una clase Con método Getter Y Setter En este caso A la clase Contacto Por lo tanto Por cada campo Que va a tener La clase Contacto Type Debería tener Atributos En la clase Contacto Y luego En cualquiera De las dos formas Se tiene que llamar Al método Create View Que es para generar La vista Del formulario Comencemos Con analizar Contacto Type Es una clase Form Por lo tanto Se crea Un nuevo Namespace Dentro de App Bundle Entonces Acá tenemos El Namespace Form Y acá Vamos a tener Nuestra clase De Formulario Toda clase Del formulario Debe Heredar De Abstract Type Type Básicamente Un Type Puede ser Un Solo Elemento Del formulario O bien Un conjunto En este caso Es un formulario Por lo tanto Va a contener Un conjunto De elementos 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 Por ejemplo Este contacto Va a tener Un nombre Que va a ser Del tipo Text Type Un input Del tipo Text Lo mismo que Email Pero email Va a ser Un email Type Por lo tanto Va a generar Un campo Email Un campo Input Del tipo Email Acá tenemos Un Choice Type Un Choice Type Nos permite Generar Una lista Select Una lista Desplegable Para seleccionar Varios Valores Es decir Muestra Un conjunto De valores Y seleccionamos Uno Por ejemplo Con la opción Choice Vamos a Implementar Dos Elementos Soporte Con el valor Uno Ventas Con el valor Dos Ingenitía Con el valor Tres Luego Tenemos El El título Del tipo Text El mensaje Va a ser Del tipo Text Area Text Area Luego Tenemos El botón Entonces Importante Implementar Heredar De la clase AbstractType Se implementa El método BuildForm Que es Un método Abstracto De la clase AbstractType O más bien Es un método Vacío Que tenemos Que implementar Entonces BuildForm Y obtiene El builder O el generador Para el formulario Y con todas Las opciones Por ejemplo Opciones Y atributos Que van a ir En El formulario Por ejemplo Puede ser El Atributos De estilos Para Para bootstrap O bien La El action URL El tipo De envío O método De envío HTTP Si es post O jet Pero de todas Forma Eso también Se puede Especificar En las etiquetas Form Start De la vista Pero acá Lo importante Es una clase Separada Que la podemos Implementar Se utiliza Se importa En el controlador Y se puede Reutilizar Luego se pasa A la vista Con Form Se crea La vista Formulario Y pasamos Este objeto Form A contacto Form Antes de ver La vista Veamos La clase Contacto Entonces la clase Contacto Es una clase Simple De PHP Con método Getter Y setter Atributos Nombre Email Título Mensaje Área Los mismos Campos Que se definen En la clase Formulario Área Título Mensaje Y el botón Bueno El botón No es necesario Porque no contiene Datos Acá Lo importante Es que Sea un objeto Que maneje Los datos Y los Campos Del formulario Bien Acá también Observamos Anotaciones Elementos Reglas Que nos permite Validar Por ejemplo Que el nombre Sea Requerido Es decir Que sea Distinto De blanco O vacío Que tenga Un largo Mínimo Y también Que sea Del tipo Alfanumérico Acá Con Type Esta Esta Avaliación Nos permite Identificar O agregar Un tipo Si es Alfanumérico Si es Decimal Si es Simplemente Numérico Un dígito Un entero O Caracteres Alfabéticos En fin Acá nos permite Validar Que sea Un email Con un formato Correcto Y Lo demás Son similares Que no sea Blanco Con un largo Específico Ahora nos vamos A la vista Nos vamos A la vista Contacto Y acá tenemos El formulario Entonces como siempre Se abre La etiqueta Form Start Se pasa Al objeto Formulario Y luego Se pasa Un arreglo Con parámetros Por ejemplo El primer Elemento Del arreglo Sería El action Que sería La URL Target Que va a recibir Los datos Y procesar El formulario En este caso Está mapeado A la URL De la ruta Contacto Guardar Del controlador Acá Contacto Guardar Entonces acá Se procesan Los datos Luego tenemos Atributos HTML Para el estilo Con bootstrap Un formulario Horizontal Igual Que el Ejemplo anterior Por cada campo Vamos a tener Un label Vamos a tener Un widget Que sería El input O el elemento Del formulario También Cada uno Con sus atributos Para dar Formato Con CSS Y HTML5 Con bootstrap Para el Mensaje De error Y así Con cada uno De ellos Así Con Con el Área Con el Título Con mensaje Y finalmente El botón Y cerramos El formulario En general La vista Para un formulario Se maneja Casi siempre Similar Con el Action El método Post Es por defecto Por lo tanto No se tiene que especificar Ahora si usamos Get Ahí simplemente Especificamos El método Dos puntos Get Por ejemplo Pero acá No es necesario Y Un label Con Un widget Y el mensaje De error Y eso Con cada uno De los campos Y al final El botón Y cerramos El formulario Bien Veamos Cuál sería La segunda fase Que es cuando Se envía El formulario Es decir El usuario Hace Un clic En el botón Enviar Bueno Antes Completa los datos Y llena El formulario Y con un clic Enviar Lo recibe El Guardar Action Acá Es similar Se crea La instancia De la clase Que está Mapeada Al formulario En este caso Contacto Luego Creamos la instancia Del form Del objeto Formulario Usando Create form Y pasamos Como primer Argumento La clase Contacto Type Que sería La clase Reutilizable Del formulario Igual Que Cuando Queremos Mostrar El formulario Al usuario En la fase 1 Entonces Básicamente Hay dos Fases En la fase La fase Es crear El formulario Y se muestra Al usuario Y la fase 2 Es cuando El usuario Envía El formulario Y acá Se reciben Los datos Y se procesa Y también Se valida Por ejemplo Entonces acá Lo mismo Se crea El formulario Con el Contacto Type Y el objeto Que está Mapeado Al formulario El objeto Contacto Luego Invocamos El método Del formulario Handle Request Y pasamos El objeto Request En este proceso Automáticamente Va a Poblar Todos los Campos Del formulario Todos Los valores Que el usuario Completó O llenó En el form Y lo Va a Poblar En el Objeto Contacto Entonces automáticamente Con esto Va a quedar El objeto Contacto Poblado Con todos Los datos Del formulario Luego se valida Con if Si el formulario Es válido Por lo tanto Invocamos El método IsValid Del objeto For Si es válido Entonces se Completó Con éxito Y por ejemplo Si trabajamos Con base Hato Que lo vamos A ver En el Siguiente Módulo Ahí se Guarda El El registro O los datos Del formulario En la En la tabla De la base Hato Pero acá Simplemente Vamos a pasar Los datos Es decir El objeto Contacto Que ya está Con los datos Del form Que ya está Poblado Y lo vamos A mostrar En la vista Ok Si falla Si falla La validación Damos un error Hay errores En el formulario Favor Revisar Los datos Y pasamos El objeto Form A la vista Y retornamos Nuevamente Al formulario De contacto Para que se muestren Todos los Errores De validación Bien Vamos a ejecutar El ejemplo Nos vamos A contacto Acá tenemos El formulario Por ejemplo Enviar Acá Falló La validación Por lo tanto Muestra un mensaje Para completar Los datos Y por cada Elemento Va a mostrar El error Entonces Simplemente Hay que Completar Con Valores Y acá Algún mensaje Y vamos Y vamos A enviar Y acá Se va A la vista Ok Y muestra Los datos Del formulario Si se fijan El objeto Contacto Queda Completamente Poblado Con los datos Del formulario Gracias Al Handle Request Un método Del form Y pasamos El request La vista Ok Es bastante Simple Simplemente Acá tenemos Un label Y mostramos El Del objeto Contacto Los atributos Contacto Punto Nombre Contacto Punto Email Contacto Punto Aria Título En fin Para finalizar Vamos a revisar La documentación De Symfony Acá nos vamos A documentación En Book Por ejemplo O bien acá Nos vamos A Forms Y acá Aparece Todo El detalle Por ejemplo Crear Una clase Una clase De Entidad Que Este Mapeada Y Represente Los datos Del formulario Luego En el controlador Acá Creamos Por ejemplo Una instancia De la clase Que está Mapeada Luego Creamos El formulario Con la forma Simple Con Create Form Builder Y pasamos El Objeto Mapeado Al formulario Los campos Get Form Y pasamos El Form Create View A la Vista Y acá Tenemos una Forma Reducida De Generar Los campos Del formulario Con Form Start Form Widget Acá De forma Automática Va a Generar Todo Lo Que es Label El Input O widget Y los Mensajes De Error Es una Forma Resumida De otra Forma Mejor Trabajar Con el Label Y el Campo Y el Mensaje De Error Por separado Para que se Le pueda Dar Estilos Bien Y acá Tienen Varios Ejemplo Ejemplo Cuando se Valida Cuando se Puebla Los datos Con el Request Acá Están Todos Los Elementos Los Type Por ejemplo El Text Type El Text Area Email Integer Type Para Trabajar Con Moneda O Currency Number Type Password Type Porcentaje Búsqueda URL Rango Son puros Input HTML5 Para trabajar Con formulario Luego tenemos Los Choice Que son para Listas Desplegables Y también Para Para trabajar Con Radio Button Checkbox Para subir Archivo Para trabajar Con fechas Para Campo Hidden Oculto Para Botones Ahí lo pueden Revisar Bien Quedamos hasta acá En el próximo Video tutorial Vamos a ver un poco Sobre Validación Ahí vamos a entrar Un poco más En detalle Y Por ahora Finalizamos Les habló El profesor Del curso Andrés Hasta la próxima Próximo